Ustedes saben que en la vida yo me he dado cuenta de algo, yo me he dado cuenta de algo. Que la gente para buscarle vuelta a las cosas, porque señora, esto está que hay que buscarle vuelta a las cosas. El que no le busca la vuelta a las cosas se complica. Se complica. Y no estamos para estar complicados. No estamos para estar complicados, exactamente. Entonces, tú quieres que yo me siente allí, me siento allí. ¿Cómo con una silla igualita? Sí, exactamente. Pero a mí me gusta... Está bien, porque comete un pulpo. Esa es otra cosa. Entonces, a mí me gustaría, señores, que habláramos más cerca del truquito de las cosas. Tú sabes que a todos hay un truquito. Claro. Tú tienes como un truquito de algo. Yo no sé, o sea, fíjate, tú verás que empezamos a hablar y todo el mundo tiene, por ejemplo, tú tienes un carro que para tú ponerle un... para tú prenderlo tiene que hacer un truquito. Sí, sí, sí. Que es una cosa como que muy tuya. Yo en el carro robo. Por ejemplo, hay gente que prepara una bichuela, pero tienen un sabor tan bueno, pero es que esa persona hay un truquito. Para abrir y cerrar una puerta también. Abrir y cerrar una puerta. Hay una puerta en tu casa. Tiene la de los jaloncitos, ¡quín! Sí, a la mía, a la de mí. Porque es que me falta ponerle las cositas. ¿Cómo se llama, Khan? ¿El asa? ¿Cómo es? El asa. Hermano. Bueno, entonces, para yo ser... La única que la puede abrir y cerrar soy yo ahora, porque los niños no lo pueden. Mami se enreda. Entonces, tengo que darle como un jaloncito, ¡quín! Y yo lo hago tan fácil que para mí... Entonces, por eso es un truquito. Ese es mi truquito, claro. Un truquito. O sea, que tú para abrir la puerta como que la subes un chín y le la... Esa es un baloncito estratégico que otra persona no lo sabe. Eso es tu truquito. Ese es mi truquito. Un truquito. El truquito que yo... Yo tengo dos truquitos. Uno es que es el de guardar la llave. ¿Cómo el de guardar la llave? Es porque hay veces que la señora llega muy temprano los lunes. ¿Temprano, temprano? Temprano, temprano. A un cinco y media estaba yo tocando el timbre. ¿A las cinco y media de la mañana? Estaba tocando el timbre por aquello del desayuno y por parar a las niñas y todo. Exactamente. Y entonces tenemos un truquito para la llave. ¿Cuál es el truquito? Un truquito para la llave, profesor. Porque no lo digas, porque... No, yo no lo puedo decir porque está lleno de árboles. En uno de esos árboles... No, pero no es en el balcón de mi casa. No, no, tranquilo, tranquilo. Fluye, fluye. No es en el balcón de mi casa. Fluye, fluye. En uno de esos árboles, no que se bajen a Dehielba para que la encuentren. Sí, eso es. En uno de esos árboles, profesor, hay un truquito con una mata. Ajá. Como que la raíz sube. Ajá. Ajá, 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 ajá. Y ahí es que tú dejabas. Ajá, entonces yo dejo el clavo. Ok. Yo trabajo... Perdón. Eso no lo encuentra, profesor. Mire, Natalie, se complica a ver si ya tiene seis años viéndolo. Yo trabajaba en una oficina. ¿Ustedes se acuerdan? Una oficina donde yo trabajaba. Y a veces, ajá, nos dejábamos la llave así. Tenía una... La pared de la escalera tenía blos calados. Entonces ella en el número tanto, en el blok número tanto, en el hoyito tanto, ahí... Sí, es un truquito. Nadie se imaginaba que la llave estaba ahí. Es un truquito, es un truquito, es un truquito. Yo tengo que poner el seguro por dentro, para que pueda cerrarse bien. ¿Cómo por dentro? Porque con el control no cierra. Ajá. No cierra. O sea, ella cierra cuando le da la gana. Ajá. Yo de que me desmonto, le pongo el seguro. Y saliste de eso. Y después le tiro con el control de la mano, si no, no cierra. Exacto. Ese es el truquito. Ese es un truquito. Esa es la única forma. Dame tu truquito. Yo tengo un truco para que la nevera en mi casa arranque, yo tengo que darle tres golpecitos. Exactamente. Ay, Dios. No, sí, yo no estoy ahí, nadie le da agua fría. Ahí se va a poner una deuda que ve en mi casa, se ve que hay cara mala para cerrarla. Yo no sabía que... Cuando se le estaba cañando la puerta, todos hemos pasado por eso. Eh, había que levantarle un ching. Pero era un momento, era como que, es que tiene un truquito. Porque no dije que la cerré y la levanté. No, es cuando la estoy cerrando y cuando yo está casi pegando, ahí la levanto, ríe, y ahí hay que encaja. Eso es que, eso es que la nevera. La nevera. Una nevera que había. Que había en la casa. Antes, antes. Sí, la nevera que tenía. Había una olla. Sí, había una olla fabrosa. Vamos a ver un truquito. Tú sabes que a veces uno va a hacer rápidamente una batida. Una batida con K. Sí, evidentemente. Pero hay cosas de la vida. No hay. ¿Hay qué? No hay leche, no hay Karnation. Ajá. Entonces, para que te sepa Karnation, un poquito, tú le echas una pizca de sal. ¿A qué? ¿A la leche? ¿A la leche? Sí. Es verdad, porque es la Karnation. Y entonces, el truquito no lo sabe. Ah, consigue más o menos. O sea, por ejemplo, yo quiero hacer, por ejemplo, una leche. Un zapoteca. Un zapoteca. No, me voy a enseñando. No, 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 no. Por ejemplo, un zapoteca o una lechosa K. Lechosa K, lechosa K. No hay K. No hay K. Entonces, yo cojo a la leche normal. Leche normal, le echo un chile. Leche de azúcar no, pero le echo una pizca de azúcar. Uh-huh. Sí. Pero no, él dijo que no va a ser igual. No, 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 no. Lo que va a ser igual. Es para... Es para... Es para... No es timar. No es timar. Es buscando, es buscando el sabor. Seguramente. Ese sabor. Se acerca un sabor. Exactamente. Dime, Raulito. Yo le hice un espagueti de la bolognesa con un de huapiza en el fondo. ¿A qué? Un de huapiza. ¿Cómo? Y un poquito dulzoso. ¿Cuál es el truquito? Usted con, hay una salsa que venden, especial, no voy a decir el nombre, interesante en el supermercado, acerca de, que es como rosada, uno se la echa, ¿verdad? Después uno la pone, primero que se caliente, le deja un poquito de orégano y una pizquita de azúcar negra. Y después que tú haces que hierva eso, con un poquito de leche carnation también, que tú lo subas hasta la mitad, entonces ya coge un rosado, ahí tú pones el epagueti, ya está al dente, porque ya tú lo habías cocinado, lo que sea, acuérdese ahí, siempre le da la vuelta y apaga, cuando tú apagas, automáticamente, lo poco que tiene de ebullición, ahí termina de entrarle como a la pasta, y ahí tú te agarra y le echa del queso, del queso así, ¡já! ¡Mucha gente te dio el hambre! Ahí mismo, tú le echa el queso, le da vuelta con el queso y después sirve y después le pone en la mesa a la gente para ver el queso para terminar de darle el tumbado. Pero tú vas a preparar eso ahora, chiquito. Sí, porque a mí me ha dado hambre, a mí me ha dado hambre. Sí, bueno. Fue a bajarte ahora mismo a hacer eso, Dios mío. Ahí el truquito, el truquito, el truquito. Este es el truquito. El truquito, Dios mío, cuántas cosas, vamos a ver. El truquito, 809, 540, 1065, aquí en este programa, al mismo golpe. ¡A lo buenas! ¡Ya! ¡Buenas! ¡A lo buenas! ¡A lo buenas! ¡A lo buenas! ¡Se cayó, Dios mío! BUENAS, BUENAS, EL TRUQUITO BUENAS, 809-540-10-65, DIGAME. YO TENGO UN TRUQUITO PARA HERBER LA LECHE, PARA QUÉ? YO TENGO UN TRUQUITO PARA HERBER LA LECHE, Y TE SABE A HUMO SIN LECHE. PERDÓN? YO TENGO UN TRUQUITO PARA HERBER LA LECHE, Y TE SABE A HUMO Y NO ES BIEN LECHE. YO TENGO UN TRUQUITO PARA HERBER LA LECHE, QUE TE SEPA A HUMO. PERO ESO ES CUANDO ES LECHE DE VACA, VACA, VACA. NO, NO, LA LECHE NORMAL. AH, OK. Y LO QUE PASA, QUE LA LECHE NORMAL DE VACA DEL CAMPO, CUANDO TÚ LA HIERVES TIENE COMO ESE SABORCITO QUE ÉL ANDA BUSCANDO CUANDO ÉL HIERVE LA LECHE NORMAL. OK, ¿CÓMO TÚ LO HACES? YO PONGO LA OYA CALENTA BIEN, BIEN CALIENTE, VERDAD? YO ECHO UN CHINCHIN DE LA LECHE, QUE SE SEQUEN LA OYA Y LUEGO LE HECHO LA LECHE NORMAL. YA. OK, EXACTAMENTE. A ÉL LE GUSTA AHUMADA, COMO LA CHULETA. AHUMADA, DIOS MIO. DIOS MIO. OCHO CERO NUEVE CINCO CUARENTA DIEZ SEISCINCO. BUENES. BUENAS CARLOS, JOCHETA. HERMANO, CUENTEME. OYE, JOCHETA ES UN CARRO VIEJO DEL AÑO NOVENTAYO. TU TIENES UN CARRO DEL NOVENTAYOCHO. SAMPARA. Y YO LE PUSO UN BOTÓN DEBAJO DEL GUÍA. LE PUSISTE UN BOTÓN DEBAJO DEL GUÍA. PUES NADIE APRENDE ESE CARRO SI NO LE APRENDE ESE BOTÓN ALTO. ¿CÓMO QUE NADIE APRENDE ESE CARRO? SI, PORQUE LE TUMBA ELECTRICIDAD. SI NO LE ESE BOTÓN, NADIE APRENDE ESE CARRO. ES MECÁNICO, ME IMAGINAS. ES INCREÍBLE SU TRUQUITO. PARA LOS RATEROS. ALO, 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 ALO. BUENAS PARA LOS CACOS. SI. BUENAS. 809-540-1065 BUENAS. BUENAS. ¿CÓMO ESTÁ TODO? VAMOS BIEN, MI HERMANO. CHACHO, YO TE HA DITO UN TRUQUITO CON LA CLAVE EN EL TELÉFONO, QUE SE LA CAMBIABA COMO SEMANAL AL TELÉFONO. SI. PERDÍ TODO LOS CONTACHES Y FOTOS Y TÚ LA VAGINA EN EL TODO DÍA. PARA EL TRUQUITO CON LA MUJER, YA TÚ SABE. PERO ESPERATE. ¿TÚ TENÍAS UN TRUQUITO DE QUÉ? DE CAMBIAR LA CLAVE EN EL ACCESO DEL TELÉFONO, DEL CELULAR. SE LA CAMBIABA TODA LA SEMANA, PORQUE TU SAQUES LA MUJER Y VÍA CHACHEADO, MIRANDO A VER QUE CLAVE ES LA TUYA. COMO DEBE DE SER. ¿Y ENTONCES? SE LA CAMBIÉ EN UNA, Y NO ME ACORDÉ LA CLAVE. TUVE QUE BORRAR EL TELÉFONO DE CERO, PARA SUBIR LO MÓBUL Y PERDIR TODO CON TANDIOTO LA VAGINA. DIOS MIO, POR ESTÁ TRUQUEANDO. SE LE OLVIDÓ, SE LE OLVIDÓ LA CLAVE. SIGA AHÍ. ESO NO DE VIDA. MEJOR DIVORCES DE ESA MUJER. OCHO, CERO, NUEVE, CINCO, CUARENTA, DIEZ, SEY, CINCO. AH, EL TRUQUITO, EL TRUQUITO. ÑOBITO, TU NO TIENES MUCHO. NO, Y ESE TONO. NO, NO TIENES MUCHO. TU NO TIENES MUCHO. NO, SOLAMENTE TENGO ESE. A MI ME TIENEN UN TRUCO, POR ESTE, COMO YO COMENCÍ A BEBER VINO. SI YO BEBÍA VINO Y BEBÍA AGUA AL MIMMO TIEMPO DURABAN MÁS PEREMBORACHADO. DE VERDAD. SI DE VERDAD. ESO EN TODA LA BEBIDA. ESO UN TRUCO. ESO EN TODA LA BEBIDA PORQUE TE VA HIDRATANDO Y VAS BEBIENDO. AH PERO ESO UN TRUQUITO PARA EL BEBEDOR. BUENO AHÍ ESTÁ, UN TRUQUITO PARA EL BEBEDOR. DIOS MIO. BUENAS. POR QUÉ ESTA. ADELANTE QUIEN ME HABLAS, DE DONDE ME HABLAS. EH, EN SU DE AQUÍ DE LA CAPITAL. CAPITAL VENGA. PERO EL DOMINICANO EN SU DOCINCRASIA TIENE SU TRUQUITO EN TODO. Vamos a ver, ¿por qué tú dices eso? Oh, en la comida Por ejemplo En la comida, un truquito para que te quede con X sabor Un truquito en la bebida No, mira, tú tienes que ligar eso con eso Para que te quepa bien No, pero oye, pero de eso es que estamos hablando Pero dame tu truquito o un truquito que tú conozcas Eso es lo que estamos planteando realmente Un truquito, un truquito que yo tengo Un truquito para el carro ¿Para tu carro? A mi carro, sí, para el encendido Tengo un botón Un botón anti-robo, vamos a decir así Que está en un sitio precinto Si no le van a entrar, no hay forma Que es lo mismo que hizo el señor los otros días Lo mismo a la electricidad O sea, tú le tomas electricidad al carro Nadie lo puede prender Por ningún lado Ya, Dios mío Mira tú eso, truquito A lo buenas 809-540-15 El panel está lleno La gente Conectado con este programa El mismo golpe A lo buenas Se cayó La gente Ok, Dios Dios Ella le cambiaba la obra al reloj de ella Por ejemplo, él iba a salir La doña estaba ahí cosa Y le metía tres horas Tres horas más Para atrás Para atrás Imagina al pobre señal El que tenga como mucho sueño Y tan temprano Y él llegaba a las 3 de mañana Y para ella era las 12 Él le dijo ¡No, Dios mío! ¡Po-pun, po-pun, po nos ¡Buenas! ¡Cuántos días! VENGA MI HERMANO. SALUDO A TODOS. VENGA. UN TRUQUITO PARA LOS SUPERPAPÁS COMO ALBERVENA. UN TRUQUITO PARA LOS SUPERPAPÁS COMO ALBERVENA. SOLO LO SABEMOS NOSOTROS. EL TRUQUITO DE ALMAR EL CORRAL. NO TODO EL MUNDO ALMA ESTA VALLA. YO TUVE QUE ALMAR EL CORRAL. PARA ALMAR EL CORRAL Y PARA DESARMARLO. EL CORRAL TU LO PONES COMO SI FUERA UN CUADRADO HACIA ARRIBA. PARA TU PODER LLEVARTELO COMO UN BULTO. SI. YO PUEDO PARA MIGUELA ENTERA. YO SENTADO RIENDO ME EN UN LADO. ESO ES DIFICIL ALMAR EL CORRAL. PARA ESO HAY UN TRUQUE. EL TRUQUITO EN EL CENTRO. TIENES QUE ALMAR A CUATRO LADOS Y EL CENTRO BAJA. SI. NO. PERO BAJA EL CENTRO CON LOS ÚLTIMAS EQUILOS. CLAR. Y AHI ES QUE ENGANCHES. SI NO TU TE VAS ALMAR UN. OYE YO LO COMPRE. TU VAS ALMAR CORRAL. CLARO. YO TENGO UNO. PERO TU ESTAS PELEANDO FUER EN TU FESO. FUER EN MI PESO. YO NO ESTAMOS HABLANDO QUE TU ESTAS DANDO UN CORRAL IGUAL QUE ALVER. SI. NO IMA. TENGO QUE HACER. ES ANEMORARIO. ES QUE ESTAS BIEN DE PALTA BAJA PARA EL CORRAL. SI. NO PUEDE TENER PROBLEMA DE SPONDILITIS ANQUILOSANTE. NO TE PONDILITIS ANQUILOSANTE. NO TE PONDILITIS ANQUILOSANTE. NO TE PONDILITIS ANQUILOSANTE. TENGO A UN HOTEL, UN RESORT. TENGO QUE LLEVAR MI CORRAL PARA MANEJAR A MIS MUCHACHO. QUE HAGO? NO LO PUEDO SOLTAR A LA BRIGANDINA. Y AHI QUE ESTAS BIEN DE PALTA BAJO. PORQUE ESTAS MUCHOS TE QUEDAS BIEN ABAJO. ESTAS SIN EL PISO. Y YA EL SE VUELA DEL CORRAL. AH. CHAMAQUITO DE VIDA. Y YA EL SE SILA DEL CORRAL. VIVO EL PAPA. EL BEBEÑONGUI. EL BEBEÑONGUI. SON MAIS VIVOS LOS VIVOS. LE TENGO UNA TALADANA. LE BEÑONGUI. NO, QUE TOAVIAH NO ESTAS DE TRAER. PEXO DEL BARATA TODO ESTO. ESTÁ DINAMICO? NO. ESTÁ DINAMICO. LE EMPEZAN CARAMASO. Y DONDE QUIERA QUE EL BEBE ALGO PARA SUBIR SE SUBA. TIENES UN AÑO DE BEÑONGUI. UN AÑO Y 8 MES. Y SE TIRA. ¿Y YA NO ESTAS SUBRIENDO A TARIMA? NO, YA DUERME. SU NACHO. GLORA A TI SEÑOR JESÚ. LOS CLABOS DE ESCRITOS FUNCIONARON. Yo no he aguantado una mala noche, hermana. Bueno, Natalia, matale mala cuando tú pudo la gemela. Yo estoy cogiendo mi vuelta. Todavía está bien. Las gemelas, por ejemplo, agarran y se duermen un nueve. Un Antonio Santos. Sí, profesor, y un tres, tres y media. ¿A la tarima? ¿Sería qué? ¿Qué hay que buscar, profesor? En la otra habitación. Como si fuera un don Miguel en Eufonia. Hay que buscar a la tarima. Un tres y media en tarima. Entonces, el lío... ¿Pero la dos o una? No, pero ese es... ¿Una levanta a la otra? A mí me va de una vaina, pero eso es por eso que yo creo que estoy así. Tú me damos la tarapia en el trapecio. No, porque yo lo mío es extremo. ¿Qué tú le dices a la tarapia en el trapecio? En el trapecio. No, porque lo mío es extremo. Cuando una de las dos se para... ¿Cómo es? Cuando una de las dos se para, a veces nos juntamos los tres en la habitación, Natalia, la suegra, mío y yo, para buscar para que no despierta de la otra. Digo, vamos a sacar a esta, Julio. Y la sacamos corriendo, como que robando. Como que suave. Como que robando. Y una bomba. Como que se ve estallar. Como que una bomba. Como que va a explotar la habitación. Y a ver si llegan, la encontramos a la dos despierta. Acorda despertando a la otra y a los tres. Ah. A dormir, a los dos conocidos. Y arrancan a llorar, a llorar. A llorar, a sentar en la... A llorar, a llorar, a llorar. No, desde que ellas están las dos en la habitación, en la cama de nosotros, ya se durma ahí mismo automático. Ya. Ya. Automático. Y ella va a ser despierta, así tú volvías la pasa para allá. Entonces dormimos. Yo a veces amarejo con la cabeza, la me hiciste de noche, el cuerpo en la cama, que te me saca. Ay, polytselim, Él está igual que yo a... ¡Ja! Me pareció nuevo. ¡No, Dios mío. Increíble. Pueden las redes, conectan... ... Miguel no entiendo lo que me escribiste de verdad Ponte claro y escríbeme bien por favor Ok dice Oscar de Barcelona Dice que un truquito también en aquel momento A los televisores cuando se les ponían las rayas Se les ponían una cosita y algo Bueno aquí está Rosmariel Olea Invitando a su canal de Youtube para que el público vea la entrevista Que hicimos el domingo pasado en el programa divertido Buena entrevista Parece muy bien Muy bien Esos mismos televisores tenían un truco Yo que era el control remoto Por la edad mía yo era el control remoto del televisor de mi casa Esos televisores Zenit Que yo me acuerdo como ahora Eran de darle aquí abajo Pero a veces cuando eso se dañaba Había que buscarlo para sintonizarlo Y dejarlo como en el medio entre los dos canales Y tú tenías que tener un pulso para dejarlo en el medio entre los dos canales Para que se viera el canal que tú querías Porque eso como que se dañaba Y yo era el control remoto de mi papá Me decía Cambia el canal por favor vete ¡Ay, ay, ay, ay! Y guai... Y guai... Y guai... Y nos pago a los hombres! Y guai... Y depurando Wow, pero espérate Mira, recuerda que puede mandar Su nota de voz al mismo WhatsApp Llame ahora mismo, bueno no Mande la nota de voz al 849-642-5100 849-642-5100 Ahí está para que usted mande su nota de voz En el mismo WhatsApp Mira, dice por ejemplo mi hermano Manuel ¿Qué dice Manuel? El gran cronista deportivo Que en su casa la llave de fregar Para cerrarla Primero hay que llevarla hasta el final Entonces se queda abierta Entonces devolverla a un chin Y ahí hay que ser Ese es el truquito Esa es la zapatilla gata Esa es la zapatilla 15 pesos No, 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 Carlos No la voy a leer Carlos me metieron Me metieron unos fundazos muy fuertes, señores Ay, Dios mío A los buenos Ocho, mi hermano Adelante Dígame Que tengo un truquito para los tigres Neutralizar los olores de la vagabundería Ok, vamos a ver Truco, o sea, manual para neutralizar Estucos de... De eso, de eso, de eso No sé De la vagabundería Vamos a ver, ¿cuál es? Usted sale para la calle asaltado Usted tiene a su mujer, ¿verdad? Su novia Se va usted solo con los tigres Se arranca Y allá para acá viene con todos esos olores combinados Por favor, ¿qué usted quiere que hacer? ¿Qué? Come un cigarrillo adentro del carro Bien Esto te neutraliza todo lo... Esto es como los fósforos del baile ¿Qué? Él dice, o sea, pero si tú sales, Yunguito Ah, ¿por qué tú me pones a medir? No, pronto, por favor Está bien, dime ¿Cómo? Tú sales y entonces te tuviste en una actividad con alguien Unos cuerpos, unos olores y esas cosas Y él dice Usted prende un cigarrillo adentro del carro Y neutraliza los olores ¿Qué leo? Mira que ahí, las mujeres no tienen truco, Diana Ay, 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 ay Las mujeres tienen truco 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 Hasta para amarrar, hombre, tiene truco No, no ¿Cómo para amarrar? Por ejemplo, en la ropa En la ropa, para... 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 Para ajustar Para ajustar, para no ajustar No, en la ropa Bueno, para subirse los jeans Si no les sirven Una leve costadita Pero, ¿cómo ven? No, que hay unos jeans Que a veces como que no Que dan problemas Por lo ponérselo Que no le cierran las cinturas Usted se acueta Se pone de toda la manera Como una culebra Le cierre y después se para De la cama Sí, ajá Eso sí, pero puede ir al baño Sí También está la respectiva faja ¿Verdad? Que son amigas La faja Amigas infalibles de las mujeres Si usted se pone su faja También es bueno que se ponga ¿Pero la de Jack Veneno? No Hay unas que son enterizas Que te cubren los chichos de la espalda ¿También? Sí, o si no te ponen la faja Hay una franelita Tú es aquel mujerón que se chifó Mito faja De que wow Que sin duda La gran estafa La gran estafa Así se llama la franelita Sobre los clasistas Estuvo esa mujer con esos jeans apretados Y ahora los trucos de la ropa interior Y ahora los trucos de la verdadero Saludos 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 Hay las pantaletas Oye, esa mujer de Jack Oye, esa mujer de Jack Entonces a la hora la verdad Que se llega Se dice ¡PRAN! ¡Saludos Saludos 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 ¿Y qué pasó? Hay una ropa interior Espera Se pone a TP Se pone aquí A eso voy Espérate A eso voy Mira Primero Ahora la tecnología No está ayudando tampoco, no está ayudando a los hombres, pero sí a las mujeres fingidoras por ejemplo, hay unos panties que vienen con su relleno con faja, en los tiendas por departamento, usted lo ve, son faja hasta aquí arriba, hasta debajo del brasier y abajo tienen relleno, no, eso es muy creativo, ¿relleno de qué Diana? yo no sé, un relleno que atrae las pompis para que se vean mucho hay uno destacado, lo creativo ahora que pusieron Niquelati, pero son psicópatas pero será psicópatas, entonces sobre el tema del brasier, ¿alante también? no, pero son enfermos, son enfermos entonces, don Jochi, sobre el brasier hermano, yo te voy a decir una cosa yo que voy al mirador diario usted dice, un vasillito yo vivo, digo a veces, vasillito no, pero usted también sobre el brasier, don Jochi también, las jóvenes que tienen poco busto, ¿verdad? pues todos traen almohadillas, que son que son despechadas traen sus respectivas almohadillas, es verdad que yo tengo una amiga que los brasieres de ellas se suicidaron ¿por qué? no podían vivir una vida tan vacía una vida tan vacía generalmente la joven generalmente la joven que tiene poco pecho ¿qué está consumiendo? la chica que tiene poco pecho se pone en brasier con relleno y generalmente con varillas que hace que se abulte muchísimo entonces la que tiene mucho lo que hace es que trata de comprarlos sin esos rellenos y sin esas varillas sobre la cinta adhesiva yo soy mujer, don Jochi sobre la cinta adhesiva yo quiero que las mujeres me llamen ahora sobre la cinta adhesiva espérate una persona tan prudente como diario no, porque la vida real soy mujer y lo he vivido y tengo mis amigas sobre la cinta adhesiva hay mujeres que quieren usar un escote ¿verdad? hasta el ombligo allá pero para que no se le vea nada usan cinta doble cara y se pegan el seno de la ropa entonces si pueden bailar el riquetiquete riquetiquete y no se les sabe pero salió un brazo pero para el escote para aquello del escote son malandras generalmente aunque casi todas no mentira jugando chicas pero no llegan a indignarse porque ahora este es el área de los indignados ustedes son chistes indignes y si no lo hacen salió un brazo es como el de Simicón que es para esos mismos sí también pero tú sabes que hay otras que son más que les gusta tener un escote también debajo de los brazos tú sabes que ya se están tapando lo menos posible no, no el exhibicionismo va a estar pero que hay un tape especial que no solamente es para pegarse la ropa sino para subirse la mano también exactamente hay otro que para subir ojá lo ven en las farmacias piel con piel y en la tienda con departamentos por departamento el guineo repite sí no el guineo el guineo más duro bueno pues que repite primera vez que yo oigo esto pero leve leve pues mira dice 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 Viterbo dice Viterbo que para evitar que el guineo repita lo el truco de pelar lo envía al contrario o sea de abajo para arriba es mentira es mentira no yo lo voy a pedir la mañana compro yo una yo porque yo monte de bicicleta esta mañana ¿quién es lo que dijo eso? eso fue Viterbo que pide un taxi y se devuelva no, no porque acá va que se pasó sí, llévame porque el guineo como tú te lo comas no tiene nada Martín no, lo que sucede es que a veces el guineo no está lo suficientemente maduro para digerirlo entonces hay estomados que lo soportan y otros que no correcto es como la batata si te equivocas te das el borde ay sí Dios mío yo quiero no sé pero quiero una dinámica y que futuro lo viste dame la mitad vamos a pedir temprano 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 oye una cosa yo quiero que las mujeres me llamen mira y voy a asumir una actitud una actitud de calma realmente que no haya que no que no haya exaltación y todo eso pero quiero por favor a los tigres que no dejen trabajar por favor no, no por favor por la pedra que le dio David a Goliath señores por la pedra que le dio David a Goliath por los clavos de Cristo por los clavos de Cristo por la zona de Goliath por la zona de Goliath por la sandalia de Juan el Bautista por el embarazo de Sara por el martillo de Noé por el báculo por la caminar que dio Ananías atado de Pablo por el báculo de Moisés por favor por la soga de la Santa María por la soga por la manzana de la ámbara por la ceguera de Pablo por la treca de Cristóbal por la manzana de Eva por los gallos que cantaron cuando Pedro negó a Jesús por favor señores por favor usted puede pedir por todo eso los tigres van a llorar por los reyes magos por el agua que pila toda la bola más por el testimonio de María Magdalena por el mal muerto por el manto de Turín por el mal rojo por la tijada de Caín con la que mató a Abel no ya ya yo tengo otra tengo otra por los cabellos que le cortaron a Sansón por el pan que se convirtió para cinco mil personas por la suena de Pedro por la ofrenda que dio la anciana pobre Dios mío ese fue bueno mi querido Faru Miguel ese es mi hermano Faru Miguel Faru Hulandia Faru te voy a mandar un video de un tipo ahorita me mandaron un video de un tipo igualito a Faru Faru oí tu mensaje y chequeé la figura muy buena ¿qué? escúzame que no te devolví de una vez que me compliqué esta mañana no teníamos data Faru figura dice Faru no Faru me mandó una cantante muy buena porque la chequearon mira una puerta dice Faru que un truquito bueno es una cuchara dentro del caldero para ablandar la carne de vaca ¿qué dicen eso? ¿una cuchara de la vera? no es de metal es de metal y a propósito de cuchara dentro en algunos sitios en el campo utilizaban poner una botella pegada de la puerta por si venía un ladrón la botella se cae bueno entonces ante los ruegos bíblicos ya que hicimos por favor vamos a ver fueron profundos muy profundos enjundiosos por favor es simplemente llamadas de damas que queremos para que para que nos digan más trucos que hacen las mujeres ya Diana hizo una exposición Diana no una exposición se explayó ya Diana delató delató pero son trucos en todos los órdenes a los señores Tigre que por favor no se den trabajan una vez más y las chicas que se destaquen ustedes saben que hay más trucos vamos a ver hay más trucos en todos los órdenes ¿verdad? me imagino que sí muy bien cápita ¿qué? nos llaman las mangas vamos a ver buenas buenas pero no en serio no no se oye mal se oye mal mira me escribe por aquí me escribe por aquí una dama me dice que hay algunos trucos de las damas de las damas que son los siguientes que algunas mujeres se maquillan en el área del busto no por aquello de la profundidad para que se le vean más grandes eso lleva maquillaje y las que no tienen barriga que están planas pero no tienen cuadritos se maquillan se lo maquillan el abdomen se maquillan para que se lo maquillan y más aún también se hace un tan o sea como que un maquillaje de tan completo para andar como si tan bronceado siempre y es mentira y es mentira un mito bronceado no fueron a la playa pero pero con un equipo lo hacen con un equipo no ella misma y además hay productos también que lo facilitan Dios mío vamos a ver espérate vamos a ver vamos a ver he engañado que vivimos hola 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 ¿cómo estás? hola muy bien háblame de algunos trucos de las mujeres tiene voz de golosa ¿qué es lo que se llama? el músculo perdón el músculo es un músculo es un músculo es un músculo perdón es decir que no duele la cabeza bueno baja un poquito perdón baja un poquito por favor el volumen de tu radio receptor ok esto es un músculo radio aficionado yo sabía que le iba a decir a la cabeza dime ahora mi vida decir que no duele la cabeza cuando el novio o el pozo no quiere no me diga o sea todavía se lo usa claro o sea por ejemplo cuando tu novio te dice pero y que lo que te dice ay no duele la cabeza perdón cuando tu novio quiere por ejemplo estar en condiciones más cercanas contigo yo no estoy en nada yo me invito un dolor de cabeza eso es un truquito ok empiezo de temprano con una malestar una migraña una cosa yo he estado que no duele la cabeza ajá aparte otro truco perdón otro truco es hacerle creer que sí que ya y no ay ay un mito ya que Dios o sea que aparte otro truco es hacerle creer que sí y no ajá team fingidora cagó fingidora pero mi amor ay mi padre se me fue buena llamadita señores eso no se le hace a nadie ayudando a uno a jugar tu estima wow 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 así que ahí no hablen mentira bueno tú se lo creíste claro yo no dudo tú no dudas siempre crédulo y nunca dudé ay hombre otra chica que me llama trucos de las mujeres wow hay muchos trucos esa chica Dios dolor de cabeza y el del dolor de cabeza y qué rico es eso y el tipo cree que está fantástico y ella sale el tipo wow en serio wow ok así fue que ella le dijo al final otro otra chica buenas chicas 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 hola buenas 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 hola qué emoción yo nunca había comunicado hola hola mi amor cómo estás bien y ustedes bueno aquí oyendo todas estas narraciones de la vida Dios mío yo estoy sorprendida con esta última llamada pero y por qué mi vida cómo que sin fingidora no jamás fingidora hay que acabar sí pero sí pero tú no finges tú no finges claro que no y por tu gusto yo no ni en mentira no tú te mantienes como los violinistas tú te mantienes como los violinistas del Titanic hasta el final ¿cómo? filmes filmes ¿eh? no no está bien pero mira mi amor di otro truco de las mujeres es que yo no he hecho truco no o sea ni en tu vestimenta ni en tu actitud ni en tu maquillaje nada ah bueno yo tengo muchas ojeras pero eso no es relevante pero tú eres de las que te ponen unas pestañas que llegan de aquí a allá a la Gustavo no no yo tengo muchas yo no las necesito ay gracias a Dios ok tú no te pones un truco de que de que dejo azul y son unos lentes de contacto no tampoco o sea tú eres auténtica que le llaman orgánica orgánica sí más o menos apta para salir o es que no necesitas nada de eso bueno yo me considero muy linda no no pero déjenlo de chancho ustedes arrancarlo no es chancho es chancho es chancho arrancarlo no pero estos te quieren mentir el loco aquí de chancho y que la red es tuya oye estos muchachos oye dígansele a ustedes yo no soy muchachos mandados el Belén no puede oír nunca que de una vez quiere la red dime mi amor voy a dar pero en privado ok que se la mande al mensaje directo del programa que son ellos que la quieren ver reprendiendo toda costa como no es a donde que tiene que no es arroba el mismo golpe arroba el mismo golpe porque los tigres que quieren ver eso no yo no eres tú arroba el mismo golpe mi amor y tú tienes tu pareja y todo si yo estoy casada muy bien excelente y nunca por ejemplo ok mira por ejemplo ella es casada por ejemplo si tu marido por ejemplo que se yo mañana esta noche no sé tú lo sientes como cariñoso nunca dolor de cabeza no nunca 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 eso que te doy de cabeza perdón eso que te doy de cabeza el analgésico le llaman el analgésico de la mamá aquí está aplaudiente aquí está mayel y amable mayel parecen una foca aplaudiente o es que tu esposo es como el de romariel que lo tiene todo perdón dime mi amor mi esposo perdón una ingesióncita que tu esposo que le pone una ingesióncita QUE LE PONE UNA INGECIÓN CIDA. QUE LE PONE UNA INGECIÓN CIDA. NO PORQUE ES EL ENFERMERO. CUANTO UN C.C. NO, PERO ESPÉRESE. NO PORQUE ES UNA INGECIÓN Y ES UNA INGECIÓN. MI AMOR, ENTONCES TÚ NI FIJES DOLOR DE CABEZA, NO FIJES NADA. NO. A MÍ SE COMENZA Y HAY QUE TERMINAR. NO, OK. SIEMPRE BUENO. AROBA EL MISMO GOLPE. ESPÉRESE, DEJEME TRANQUILO. YO LE DIJE A ELLA. AROBA EL MISMO GOLPE. ESPERATE. ESPERATE. YO VA DESEPERADO. AROBA EL MISMO GOLPE. QUE LOS MUCHACHOS QUIEREN VETE A TU ESPOSIO, A TODO EL MUNDO. QUE TÚ LE CAISTE BIEN. TE VA MANDO UN BENEA. AL MISMO GOLPE. AL MISMO GOLPE. SÍ, NO DEL NOMBRE. NO DEL NOMBRE. NO DEL NOMBRE. NO DEL NOMBRE. SEÑORES, ¿CÓMO SE LLAMA ESTE PROGRAMA? EL MISMO GOLPE. BABY, ACÉPTAME. ACÉPTAME COMO SOY, BARBARA. ACÉPTALA PARA QUE ELA PUEDA VER TUS FOTOS. YA TE ACÉPTÓ. YA TE ACÉPTÓ, MAYORÍN. SEÑORES. AY SI. DIJO QUE SÍ. AY SI. NO NECESITA, NO NECESITA. TE VE MEJOR SIN MAQUILLAJE. Y TU LENTE PARA EL SOL, LO QUE YO TE TRAJE. SEÑORES. ES COHERENTE. ES COHERENTE. ES COHERENTE. ES COHERENTE. ES COHERENTE. ME LUCE BIEN COHERENTE. LO QUE DICE Y LO QUE HACE. TIENE CARA DE GOLOSA. SEÑORES. ES UNA DAMA CASADA, POR FAVOR. PERDÓN, PERDÓN. TENGO CARA DE QUE Eres DIANA. DE GOLOSA. EN EL BUEN SENTIDO DE LA PALABRA. QUE ES UNA NIÑA QUE DISFRUTA DE LA VIDA, DE LAS COSAS BUENAS, DE LA VIDA. Eres COHERENTE, MI NIÑA, CON LO QUE DIJISTE. YO NO LA COHÍA MÁS. TRANQUILO. Y EL ESPOSO ME CAYÓ BIEN. UNA LLINDA PAREJA. SEÑORES, MIREN QUE LLINDA PAREJA. TIENE UN INSTAGRAM BONITO. ELLA REALMENTE MOTIVA A LA FAMILIA. 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 DEBERÍAS ABRIRLO. PONERLO PÚBLICO. MIREN DE SANTIAGO. SE VEN BIEN. SE VEN BIEN. SE VEN BIEN. UNA BONITA PAREJA. ELA ES BONITA. TAMBIEN, MI AMOR. FELICIDADES. Eres COHERENTE. BYE, UN BESO PARA TODOS. BYE. SIGA COHERENTE. ELLA SE VE QUÉ DINÁMICA. TIENE CARA DE GOLOSA. EN EL BUEN SENTIDO DE LA PALABRA, DON HOCHE. EN EL BUEN SENTIDO DE LA PALABRA. PERO QUE TIENE DESMARLO. ¿Eres golosa? Yo soy golosa, tú no me voy comiendo, cabrón. No, no, no. ¡Ah, no, diáñez, no, pero golosa eres de que te gusta, de que te gusta todo. Sí, no, 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 se ve que es una mujer que es dinámica, que le gusta atender a su marido, suave. Sonriente, siempre está sonriente. Que le gusta el machete a los sábados, que venga para acá a los muchachos. Ella se ve como una cocina y de todas esas muchachas. Para que juegue el ping-pong-pong aquí. Exactamente. Ella anda el coro. Sí, sí. Ella anda el coro. ¡Ah, sí, sí! ¡Es bien, es bien! ¡Mira! ¡Ah, sí, sí! Siempre... Fina, fina. Sí, 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 sí. Yo lo dije. ¡Activa, activa! ¡Vamos, vamos a ponerlo en esto! Sí, 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 sí. ¡Es dinámica, es dinámica! A ver, vamos a empezar a pedir el Instagram, tú verás. A ti. Dios, no, pero no, no. No, 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 no. No son privados. Los tigres ya no se pasen tampoco. Además, ella está comprometida con su señor esposo. Bueno, vamos a ver, Dios. Mira que esto vengo... ¡Ay, Dios, señores! No, así no. ¿Qué pasó? No manden esos trucos por aquí al mismo WhatsApp. ¿Viene? ¡Claro! ¡Truco! Tiene que... No, pero voltea al monitor, Bárbara. Dios mío. ¡Volta al monitor! ¡Vamos de... ¿Qué es esto? A un texto. No relajes. Señores, arrepenten que es una dama la que está leyendo su mensaje. Mira, me dije por aquí, a propósito... Eh... Lo voy a proteger porque es un amigo. Sí. Dice, ¡Joshi, yo tenía una vecina que subía a la azoteada residencial y se untaba Coca-Cola para que creyeran que estaba en la playa. Entonces, se ponía Coca-Cola y se ponía ahí a coger sol. ¿En serio? En serio. Entonces, se quedaba el diente de la gente. No, no, yo estaba en la playa. Dios mío. Profesor, tengo una amiga que me está escribiendo y me dice que hay un truco para cuando no hay ni para lipo ni cuando hay para faja. ¿Cómo dijo? Y es que se redan un tape transparente en el cuerpo. Dios mío, increíble. ¡Wow! ¿En serio? ¿Cómo? 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 Amiguita Mariela. Así, mamá. Amiguita Mariela me escribe y me dice, mira, mira, me manda con cinta adhesiva para pararse los senos. No, mira, mira el truco ahí, sí. Ah, Brasil. Yo te lo dije. Ya, me veo como es el asunto. Como si fuera un Brasil, pero... ¡Qué asco! ¿Qué hacen eso? Bueno, son recursos. ¿Recursos de qué? Son estafadoras. Es que hay cosas para que no lleguen. Es mentirosas de naturaleza. Bueno, es un recurso. Aquí hay un truco duro, de verdad. ¿Cuál es? Averge. Dice que las mujeres que tienen fuertes aromas en los pies, usan leche magnética, es un truco. Ese truco es utilizado por bailarinas que regularmente tienen jornadas de baile muy fuerte y esas cosas. No, pero no, hijo. Oh, Dios, Dios, Dios. Señores, respeten a Mayelin. ¿Qué le dijeron a Mayelin? Ajá. Señores, no respeten a Mayelin, que es una dama, aunque ella se ve ahí. Esa mujer tan tranquila como yo. Tú no eres tranquila, ¿no? No, vete a la dama. Ah, ja, ja, ja. Señores, no... Ah, ja, ja, ja. Dejá de estar dentro. Ah, ja, ja, ja. Está muy bueno el filtro. Dios, Dios, pero Dios. Ustedes han sido engañados, todos, ¿eh? Señores, los mujeres tienen los trucos buenos. Los truques son las mujeres. Por aquello de la extensión. Dice aquí Leandro Jiménez, no quería el truco de las mujeres. Cojan más, jamás. ¿Truco? A ver, otra dama. Después le sale un hijo que no... Y vea, ¿a quién se parece este muchacho? Lo buena. ¡Buena! ¡Heló! Aquí yo soy muerta de la risa. ¡Ay! Dime, mi amor, el truco de las mujeres. Bueno, pues primero, para la que llamó ahorita, que cuando... Cuando le puse esto en eso, yo ya no, yo se inventó un dolor de cabeza. Un truquito para los hombres, que le lleven su pastilla antes de llegar a la casa. Exactamente. Un mejorario. ¿El truco, José? Un mejorario. Ah, no, pero tú llegas. La farmacia está ahí en el medio. ¡Mmm! Claro, que le lleven su pastillita antes de llegar a la casa. Que le llevan, mira, mi amor. No, no, no. Toma, ¿y eso? No, no, no. Ah, exactamente. ¿Y eso? ¿Para qué? No, no, porque el truco tiene que ser que tú llegas con la pastilla y tú le das la pastilla. Exactamente. Así es linda. ¿Y eso? Exacto. No, yo no sé. A mí no duele la cabeza. 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 ¡Ay! ¡Exactamente! ¡Sí! ¡Esa es perfecta! No sé, ¿usted tiene experiencia en eso? No, no, yo no, no. Yo soy muy, muy, no sé. Dime, mi amor, y entonces el otro. Otro truco, bueno, ya en las mujeres, yo digo que nada es real. Todo lo que uno ve, nada es. La mujer ahora se pintan las cejas Tú no sabes si las cejas son tatuadas Si son con esta tinta que le están poniendo ahora Que es semipermanente Si son de ella Tú no sabes Las pestañas Pelo a pelo, mi amor Se ponen unas pestañas, mi amor Que sobresalen por la... Cuando tienen gafas para el sol Sobresalen por la... El cabello El cabello es postizo Señores, por el verdad ¿Y esto cómo le llama esto? Pero espérate, ¿cómo que se llama eso? Las extensiones Todas tienen pelo Todas tienen pelo Es un combo Viene con combo Yo creo que viene en combo Pelo, pestañas Yo vería que es un combito eso Los salones, como, qué sé yo Así que me puedo recaudar Tenemos puertas del fin de semana Cabello, pestañas, pintado de cejas Uñas ¿Por qué tú no? Mi amor, ¿y tú no usas nada de eso? No, yo no uso... Yo no uso... Mi cabello... Lo primero es que yo... Me encanta el pelo corto Y ahora me lo estoy dejando crecer O sea, que lo tuyo natural, natural, natural Oye, mi amor, di que el Instagram tuyo ¿Qué, qué, qué bueno? Sí, genial Puedo ir 같은데 Pueden saquearme, pueden brecharme Van a ver que todo es totalmente natural Todo es totalmente natural Y ¿Cómo es? ¿Y cómo es? No, que ¿cómo esорт egoínez? ¿Quién que dice Bubin? ¿Malaguetón o Yoba? ¿Yoba desesperado? Eso, mira yo recuerdo tu hija ¿Qué... Yo voy a la buta polarité ¿Qué, cómo es tuyo? Yo creo que HF, HF, rayita abajo, Dayana, Dayana con Y. Ahí no tengo una foto mía, foto de niños, de mis sobrinos, y eso, pero como quiera que son. HF. HF, HF, rayita abajo, Dayana. HF. O rayita abajo, Dayana, HF. Ah, mirala aquí no, HF, rayita, pero está cerrado. Ah, HF. Ah, está cerrado. Envíame una, ah, yo veo que es una solicitud, ahí. Futura doctora. Ah, futura doctora. Exactamente, ya vale. Alma en libertad. Ay, lo dejo. Ah, mira, la diamante del pelo corto, es verdad. La diamante del pelo corto. Ay, sí, lo dijo. Sí, es verdad. Hermosa y radiante. ¿Usted es una alma en libertad? Única, única, alma en libertad. Ah, diva, simplemente bella. Sí. ¿Cómo es? Exactamente, simplemente bella. Ay. O sea, que tú no usas nada de esos trucos, Dayana. No, no uso nada de esos trucos. De hecho, yo particularmente, eh, ni me sé maquillar mucho. Tengo muchas cejas, no tengo que estar pintándome las cejas, al contrario, es que yo quisiera quitarme las cejas encima. Ajá. Ay, Dios, pero tiene tu miel. Sí, Dayana, bien. O sea, porque tú eres orgánico, orgánico, orgánica. Así es. Entonces, déjame ver, hay muchísimos trucos. Las mujeres tenemos muchísimos trucos. Muchísimos, muchísimos. Ah, lo que dijeron ahorita de la leche magnesia, no solamente tiene para el mal dolor en los pies, también en los axilas. Los cúmeros que tienen su mal dolorcito, los axilas, que son poderosas, poderosas. Ajá. Y los hombres también. En caso de que no haya deportes, leche magnesia. No, si no, o si no, dos pedazos de viste, una calle en cruz y lo dejan caer. No, mira, muchachos, va a barato. No, mira, muchachos, va a barato. No, Jorge, otro truco, otro truco, el cristal de la sábila para las manchas. ¿Cómo para las manchas, el cristal de la sábila? Para las manchas, por ejemplo, mujeres, a mí, como los ojos y flacos, me explican mucho los mosquitos. ¿Tú eres flaca? ¿Qué me nota? Bueno, blanca, mesita, el color... Trigueña, trigueña. Y necesito aclarar, mire, el mismo golpe te dio a seguir, porque los muchachos te quieren ver. Ok, yo sé. Para yo lo acepto. Ah, ok. Estoy manejando, ¿no? ¿Qué me gusta y colores? Sí. Entonces, para eso, para la picadura de mosquitos, yo me pongo el cristal de la sábila. Si, por ejemplo, hoy me pica a los mosquitos, tengo unas cuantas ronchas, mañana me voy a poner un pantalón chico corto, un vestido, no quiero mancha en mi pierna, me pongo el cristal de la sábila. ¡Guau! Como si fuera una crema, como si fuera una crema, y a mí me funciona el níquido, eso te quita todo, el cristal de la sábila. Mira, eh... No, pero qué bien. Mira, ay, Dios mío, mira una cosa. ¡Sabroso! Ay, mi vida. Miramos mucho, pero una buena. Pero no está abierto todavía el Instagram, dame un minuto, espérate. Todavía no está abierto el Instagram. Me voy a parar, nada más, me voy a parar a darle a cosas. Mira, mira, mi amor, otras cosas, entonces, tú no usas trucos de ninguna índole. Bueno, no, por lo menos no esos trucos así, como, como tan fingidores. Están descarados. Están descarados. Por ejemplo, bueno, entonces, tú, por lo que me acabas de decir, evidentemente, tienes algún truco. Bueno, esto de la sábila, eh... ¿Cuál va? Y tu compañero, ¿qué dices de eso? Ah, no, es bien. Feliz de la vida. Ok. Péntame más. Feliz de la vida. Por ejemplo, a... Bueno, fisiológicamente, o por decirlo así, vamos a decirle clínicamente, para la misma vez del dolor de cabeza, el dolor de cabeza se se quita, así, de que... ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué, qué? Ok. O sea, ahí se quitan todos los dolores, hochi, mira, ahí se quitan todos los dolores, se quitan las pebras, además no con la cabeza, por lo menos no con la de, ¿verdad? Ay. Ya infierno, ok. O sea, que tú, a veces... O sea, que ese truco, tú, tú no lo has... No, no, ese truco... Es un minuto. Ah, yo estoy muy, yo estoy muy al perfil de Albert Nena. Ay. Si... Si tú tienes tu pareja, tú tienes tu confianza, y tú no estás en eso, simplemente digale, mira, mi amor, yo no estoy en eso, si él, si él es ese, o sea, si él sabe bien cómo está bien en su mujer, dice, ya me dicen que yo no estoy en eso, pero yo la voy a poner en esa obra y le voy a buscar a la vuelta, por ejemplo. Sí, porque así, porque al final el que tiene es el que busque el agua y uno no puede salir con sepa a la calle. Exactamente, además de eso, una... Eso todavía no funciona. Por lo menos para mí, y digo también que en el caso de las mujeres también, eso ha faltado, no funciona. Digo, las que lo hacen por amor, ¿verdad? Porque las que lo hacen mecánicamente, otros intereses tienen. Álvaro, mira, pero ya está aquí, ven a ver. Ya abrió, ya abrió. Ya abrió. Sí, ya. Ya abrió, mi amiga, ¿no? Y ahora después de esa teoría... Me detuve, me detuve, para darle... Pero mira, mira... Ella está heavy. ¿Y tú eres abogada? No, yo estoy médico, estudiante... No, yo estoy médico, ¿no? Sí, doctora de medicina, por favor. No, pero mira, 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 bien. ¡Ven! Natural, natural. Natural, natural. O sea, lo que tú, lo que ves, eso es. No, nada, no fingo, no ando fingiendo. Qué bien, mi amor. Qué linda, muy bien. Pero muy bien, Dios mío, muy bien. ¡Bravo! Así deben ser todas, por favor. Dios mío. Sí, porque le podemos hacer todo un chingo de maquillaje, pero se están pasando. Dios mío. Están abusando. Están, dicen los dos natras. Están abusando. Están abusando. Están esos filtros que se hacen. ¡Wow! Dios mío, pero ¿hasta dónde que vamos a llegar? ¿A dónde vamos a parar? Dice por aquí el maestro Luis Guillén. Dice que cómo está la situación, Jochi, cuando yo voy a tener algún tipo de... iniciar algún tipo de relación con una chica, lo primero que yo hago es que la llevo a la playa o a la piscina. Mi mamá siempre decía eso. Para que deje el disfraz atrás, Dios mío. Ah, sí, los tigres son buenos. Sí, porque también sí tienen algunas cositas en la piel. Se la maquillan, don Jochi, en las piernas. Sí. Cuando le sale playa de una vez para desmacararlas. Sí. Y además venden spray que maquillan las piernas también. Sí, que un truco, un truco. Desde que tú la ves que no se quiere mojar los cabellos. El alumbre. Hay un fallo. El alumbre. ¿Cómo es alumbre, Jochi? No sé. Se escribieron por ahí. Tus ojos son dos luceros llenos de alumbre. El alumbre. Ay, perdón. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Quién es un alumbre hoy? Alumbre. Eso no es para la lámpara. Eso no es para la lámpara. Diablo, es que las mujeres son alumbre, alumbre. ¿Para qué? No sé. Alumbreme, por favor, con eso. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve eso? ¿Para fregar? Alumbre. ¿Cómo así? Oye, muchachos. ¿El alumbre para qué? Alumbreme con eso, por favor. Alumbre, Dios mío. ¡Oh! Ah, pero es que son... ¡Wow! ¡Ah, pero por eso fue yo! ¡Ja, ja, ja! ¿Para alumbre qué funciona? David Copperfield. ¡Ah! No le dan ni por los tobillos. A la alumbre le dicen los créditos. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? Dice por aquí que la mujer que se está poniendo mayor, sigue esto en un 99%. Oye bien. Que la mujer cuando estén entrando en edad en un 99% usa esto. Alumbre. Dice por aquí... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dice... Punto número uno, maquillaje marrón. Punto número dos, usa cremas, no polvos. Punto número tres, rellena sus cejas. Punto número cuatro, ropa coqueta. Punto número cinco, evita el brillo. Punto número seis, labios rosas. Punto número siete, cuida mucho el corrector. Y punto número ocho, aclara su color de cabello. Mmm... ¿Eso es más joven? Es bueno, dice. Todavía estoy confuso, Diana, con lo de la alumbre. Es verdad, es que yo también, yo no sé qué quiere decir eso. ¡Ya! ¡Ya lo mandaron! ¡Hay nota por WhatsApp! ¡No, no me mandaron! ¡Hay nota por WhatsApp! ¿Eh? ¡No se puede poner! ¡Hay nota por WhatsApp! ¡No! ¡Dame la nota! 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 ¡Una dama! ¡Una dama! ¡Una dama, Una dama! Una dama escribió. ¡Eh! ¡Ohhhh! ¡Qué belleza! A ver ese pourrait o... ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Que bonita. ¡Pedrumina! ¡Ach! ¡Uso, chiquitina! ¡Qué bonitacia van a ver la pantalla! ¡Bien, Pablo Neruda! ¡Dieo, vios, dios, dios! ¡Wow! ¡Qué bello! ¡Puedes escribirte los poemas más tristes esta noche! ¡Puedo escribir los versos más tristes. ¡Los versos más tristes! Escribir por ejemplo La noche está estrellada Y tiritan azules los astros a lo lejos Tan largo como una copera Puedo escribir los versos Más tristes esta noche No, 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 esa no es Vamos a ver La receta de la lumbre le dice La receta de la lumbre Pero en la lumbre nunca venden No, ¿dónde lo venden en la lumbre? ¿Para qué decirlo? ¿En serio? ¿En la farmacia? ¿Y funciona? Sí Vamos a ver Pero eso es una línea de inversores Le llaman la tuerca Yo iba a ser puso a probar Y por eso fue que se involucró Sin pensar en la consecuencia La tuerca le llaman A la tuerca Me estaban diciendo aquí el uso del alambre Pero como que yo no No estoy entiendo Es complicado, verdad Sí, porque como que le ha apretado Está la situación apretada En sentido general Cuidó que estoy apretado del pecho Don Jochi ¿En serio? Danilo le echó la lumbre Con un salero al paí Le echó la lumbre Ya, ya, ya para que se presta ¡Abríe! No, pero me dijeron uno aquí Oye, ahora de la lumbre, atrévete... ¡Crucemos el cerá, eh! ¡Crucemos el cerá, eh! ¡Si nos manden su receta! ¡Dios mío! ¡¿El alumbre es buena? ¡A longues deje la farmacia el alumbre! ¡Claro, claro! ¿Cómo es? ¿El líquido o un polvo? ¡Que a la lumbre le dicen los créditos, oye! ¿Por qué? ¡Para cerrar! El final... OYE, VI QUE LA CERVEZA PARA ACLARAR EL CABELLO. SI, SI, ES VERDAD. PRIMERA VEZ QUE YO DOY MUESTO. NO, PERO SEÑORA, SI. ¿CÓMO CERVEZA PARA ACLARAR EL CABELLO? VAYA NIÑO. TE ECHAS CERVEZA Y TE DAS COMO UNO, COMO UNO REFLEJITOS, COMO MUBIO. SI. COMO MUBIO ARA, GUSTAVO. DIOS BIOS. LEA LO PRIMERO, DE VERDAD. OK, DAMELELO. SEÑORES, PERO ES ESTA ENGAÑADO QUE VIVIMOS. OK. UNA PÓXIMA. BUENO. QUÉ RICO ESO, NO? TENGO UNA AMIGA CALLE, CALLE QUE ME ESTÁ INSCRIBIENDO LOS TUMBOS. DE LOS TIEMPOS MIOS. ME ESTÁ DICIENDO, LA VAS A TIRAR PARA ALANTE A TODOS QUE YA ESTÁ FAJADO. NADA MÁS ESO QUE DICE ESCRIBIENDO. RITAL INSACIABLE. RITAL INSACIABLE, PERO LA QUE YO CREO. NO, OTRA. A VER VERA QUE UNA AMIGA SUYA CALLE, CALLE, CALLE. CALLE, CALLE, CALLE. DÁNDOTE LA LUZ. ELLA QUE ME ESTÁ DICIENDO TODO. MI MADRE. ERA LA QUE TE ALUMBRABA EL CAMINO. COMO EL TEQUILA SIN SAL. AHÍ DE ERA. AY, AY. EL GALÓ, ME JALDOTE. EL GALÓ. EL GALÓ, ME JALDOTE. EL GALÓ NO. NO, PERO NO PUEDE SER. EL GALÓ NO VENDÉ. EL ALUMBRE. PERO PARECE QUE HAY UNA COMBINACIÓN BUENA, ENTRE ALUMBRE, CALDO SANTO Y GUATAPANAL. EL DIAPO. PERO ES UNA BLUGERÍA. ES UNA BOTELLA. ES UNA POSIMA. DIOS DIOS. NO, ESE NO, ESE NO. MIRA, TU VES QUE Ustedes SON UNA... MIRA, DICE... ME DICEN POR AQUÍ QUE EL ALUMBRE SIRVE PARA HACER GÁRGARAS CUANDO UNO TIENE AFTA. AH, CUANDO TIENE PROBLEMAS EN LA GARGANTA. SI, EN SERIO, EL ALUMBRE. OYE... DIQUE LIMÓN Y BICARBONATO PARA BLANQUEAR LAS AXILAS. SI. EL BICARBONATO SIRVE PARA LIMPIAR, NO SOLAMENTE LAS AXILAS. Y LOS DIENTES SI NO HAY DINERO PARA BLANQUEAR MIEL. Y LA MICA DE LOS AXILAS. DICE QUE EL ALUMBRE Y LA SERPIENTE PITÓN ANDAN JUNTOS. NO SE. SON DOS VIVAS. AH, NO, ES QUE ALA PITÓN QUE ES LO QUE HACE. ESPERATE, ESPERATE, ESPERATE. LO QUE HACE... QUE APRIETA PA PA KÁCÁ. CAño CAño BA E. COMO HA SÍ QUE APRIETAS. COMO LA NO ESCZO. JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJOS. COMO, LO Maguen